Música Formar parte de las decisiones, poder incluso ejercer acciones en contra o a favor de lo que tú opinas, de lo que tú, de tus intereses y objetivos. Participar es estar presente en el momento, es hacer sentir tu voz para lo que debes hacer, para lo que no debes hacer, para lo que puedes aportar. Música Aparte de estar presente, aparte de hacer valer tus derechos, para mí es llevar eso que tú piensas, eso que tú quieres a la práctica. Música 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 ¿Cuáles son las formas de participación por las que tú eliges, por las que tú das tus pensamientos en tu país? Música Entonces hay que empezar por eso, los jóvenes no se sienten identificados y no solo el joven de la calle, el joven de la universidad no se siente identificado con la feo, que es por donde empieza todo. El joven que es militante de la juventud no se siente involucrado. Entonces yo creo que a todas esas organizaciones que son la base, uno tiene que empezar por ahí, a formar la conciencia y la mentalidad de por ahí. De por qué yo tengo que elegir a este, de por qué yo tengo que sentirme involucrada con el proceso, porque Cuba soy yo. Música Creo que lo primero es tener conocimiento, estar informado y entender qué es lo que está pasando. Ya tú estás ejerciendo tu derecho, que a la misma vez yo lo veo también como una garantía, porque son decisiones importantes. Y entonces cuando hablamos de Estado, organización política que direcciona al país, ahí tú estás inmerso en esa toma de decisiones. Y vas precisamente a ejercer tu derecho, ejerce tu derecho que es al voto, como también tienes derecho a elegir y a ser elegido. Música 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 Música